Mañanas valencianas Que despiertan con las tracas, suena música en las calles adornadas por las fallas Todo el mundo se prepara para poder disfrutarlas Ya llegan las fallas, la fiesta que nos llega al alma Ya llegan las fallas, Valencia viste de gala Ya llegan las fallas, la fiesta que todos aclaman Ya llegan las fallas, llenando Valencia de magia La noche valenciana Se llena de alegría Con su cielo estrellado Y sus bellas melodías Y las llamas de sus fallas La iluminan como el día Ya llegan las fallas, la fiesta que nos llega al alma Ya llegan las fallas, Valencia viste de gala Ya llegan las fallas, la fiesta que todos aclaman Ya llegan las fallas, la fiesta que nos llega al alma Ya llegan las fallas, llenando Valencia de magia Ya llegan las fallas, llenando Valencia de magia La fiesta que todos aclaman Ya llegan las fallas Llenando Valencia de magia Ya llegan las fallas